Eleonora, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por habernos atendido. ¿Cómo andás? Eleonora, para consultarte, relacionado con un hecho de una chiquita que concurre a la escuela de Isla y que aparentemente habría contraído jantavirus. Jantavirus, sí, es cierto, sí, sí, sí. Te dio ese caso a mediados de ahora, en este mes, me notificaron las chicas de la escuela y bueno, se hizo todo lo que había que hacer, digamos, para prevención, para el caso, se movieron autoridades también de San Pedro, digamos, la región sanitaria estaba al tanto y bueno, creo que está estable la nena, está bien. Eso es lo que yo tengo entendido. Así que el jantavirus, viste, es una enfermedad que se transmite a través de los ratones, pero no, no, es una en particular, es una especie en particular, no es cualquiera. ¿Es el ratón colorado, puede ser? ¿Cola larga? Colilargo, sí. Y bueno, nada... ¿Es el propenso que vive en la isla, digamos eso? En todos lados están, los graneros, en todos lados están, sí, pero más en sectores de islas, sí. En realidad, en forma silvestre, no se puede combatir. Lo que se puede hacer es combatir a nivel peri-domicilio, sí, con la basura, con la comida, tener todo cerrado, cuando uno descarta comida, esas cosas. Tener limpio el pasto corto, que esas fueron todas las, digamos, las medidas de prevención. No se contagia de persona a persona, sí, se contagia por aspirar aerosoles o por con la materia fecal y eso que del del bichito que tiene el virus. O sea, digamos que es algo que queda volátil en el aire. No, no es que esté volátil, no es que esté en el aire y uno lo respira y se contagia. Obviamente se aerosoliza, si hay materia, o sea, si hay, entra por vía aérea, digamos, ¿no? Pero a través de secreciones, de secreciones aerosolizadas de la materia fecal del del bichito. Pero no es que queda suspendido y que uno, digamos, se pueden contagiar todos o es el contagio de persona a persona. No sé si se entiende la diferencia. Es un ambiente propenso, digamos, donde está sucio con materia fecal de rata, yo le digo así de rato, de rato, ahí sí. Ambiente donde, por ejemplo, no se aérea, no se ventira. Sí, exacto, y sucio sobre todo. Sí, muy sucio tiene que estar. Entonces, bueno, ahí, ahí viene el tema. El de Honora, ¿y de esta chiquita qué se sospecha? ¿Pudo haber sido en el mismo colegio, en su casa? ¿Qué es lo que se sabe? En realidad, desde ya te digo que en la escuela no. Se sospecha en el domicilio o peri-domicilio. Ajá. Como no sé los movimientos de la familia, no sé si han estado en algún otro lugar, viste que, como todos, la gente se mueve de un lugar a otro. Sí. No sé, se van, se visitan, van a la casa de uno, a la casa del otro, pero en la escuela, la verdad que no, porque aparte hemos estado en la escuela, hemos ido mensualmente y no se notó presencia del vector, o sea, del vector me refiero al ratón, y aparte siempre tienen el pasto corto, son cuidadosos ahí con el tema del alimento, las galletitas, la leche, todas esas cosas, no, no, pero bueno, siempre se vuelve a realizar. Por estar ubicada en una zona proclive a la crianza, ¿no se sospecha de la escuela también? Mirá, a ver, cuando aparece el caso se sospecha de todo y se vuelve a revisar todo, eso es así, pero haciendo eso te das cuenta que en realidad no es ahí el foco, ¿sí? El foco aparecería en otro lado, que sería el domicilio o alrededores del domicilio. Así que bueno, eso es lo que pasó. ¿Qué conocimiento tenés del estado de salud de la nena? Hasta lo que yo sabía estaba estable, que estaba fuera, digamos, de lo que era terapia y que estaba bien, que estaba bien que había pasado a piso, pero realmente más que eso no te sé decir porque la nena no sé si ya está acá, digamos, en San Pedro, porque la nena fue derivada desde San Pedro. ¿La nena reside en San Pedro y lo detectan en varadero al caso? Digamos, ¿ella lo descubrió en la escuela? No, no. Es un lío de jurisdicciones, Danilo. El tema es que el domicilio es como que, no sé cómo explicarle a la gente o a ustedes mismos, el domicilio está en varadero, pero en aguas jurisdiccionales que se ocupa San Pedro y por cercanía y por cercanía geográfica la mayoría de la gente que va a la escuela 27 que está en Islas de Varadero se referencian en salud con San Pedro, ¿entendés? Porque les queda cerca. Sí. Varadero se enteró, o sea, por las docentes y por la región sanitaria cuando averiguamos, digamos, los pormenores del caso. Ajá. Pero en realidad toda la ficha epidemiológica todo lo manejó San Pedro y San Nicolás que es donde fue internada la nena. Y en tu caso, en tu caso tu intervención es porque, digamos, a nivel prevención con las medidas esas que les conté. Y además porque la escuela sí está sobre jurisdicción local. Claro, claro, sí, sí, aparte habíamos ido hace poco, habíamos hecho toda una movida por otro caso de un síndrome febril, viste que nada que ver, o sea, estamos en contacto con las autoridades siempre, siempre pasa algo y siempre nos llama. Claro. Pero bueno, esa es la realidad. Eso pasó. Eleonora, lo último que te pregunto es, en estos casos viene gente de zoonosis que sabemos que son... Sí, 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 vienen de zoonosis. De zoonosis rurales que quedan azul o de zoonosis urbanas que vienen de La Placa. Sí. ¿Y qué se va a hacer un... se hace como una especie de cerco, digamos? No, no se hacen nada. Ellos van con gente entrenada y revisan justamente el domicilio del caso, del caso índice, revisan, miran, ven si corresponde o no al ratón que digamos que podría ser rector del virus. Están entrenados para eso. igual ya había también hablado con bromatología acá y bueno, se armó así y bueno, todavía no han venido pero en cualquier momento puede que tengamos novedades y es que tiene que hacer algo ya urgente, o sea, más bien que la gente lo que se le pasó a la escuela para que también se fundan en los domicilios son todas estas medidas que conté así muy rápidamente pero que bueno, hacen a que no estén tan cerca del ratón. Se entiende que es básicamente eso de contener la basura, tener trascos cerrados, no acumularla, cortar el pasto, mantener limpios digamos los ambientes, ¿sí? Si llegaran a tener vectores de estos ratones, bueno, obviamente usar los cebos correspondientes, eso. Lo último que te pregunto es el caso es positivo, de eso no hay dudas. La información que yo tengo, sí, la primera muestra, sí. Sí, sí, de jantavirosis, sí. Bien. Supongo que van a tomar otras muestras en estos días porque siempre se comparan con dos muestras separadas para confirmar, porque cuando hacen la primera muestra piden para otras enfermedades que dan los mismos síntomas, ¿sí? y se hace todo un protocolo donde medican a la paciente como que si no supieran qué tiene y medican para todo y después con la segunda muestra confirman y bueno, el tratamiento es muy de sostén, no es que le dan algo en particular y ya está, no es un antibiótico y se cura, ¿entendés? Así que, pero bueno, por suerte creo que la nena está bien, eso me habían dicho, ¿sí? Que había salido de la terapia que le iban a pasar a un intermedio o a un piso intermedio o algo así, allá en San Nicolás, no sé si ya está en San Pedro o dónde, ¿entendés? Eleonora, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Bueno, Danilo, un abrazo, saludos a todos. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego, chau, chau. La doctora Leonora de Vivo, la directora de Atención Primaria de la Salud, confirmando aquí en tu radio entonces este caso de jantavirus en el cual una nena de 10 años había, o padece el cuadro internada en San Nicolás.